No me salió, está duro el atajo de esta Pero si yo creo que el atajo de esta era muy montado Ya hizo el jefe, todavía no Le he tenido que ganar esta ¿Qué? ¿Cómo me bajó esta mierda ahí? Me bajó la mierda esa, el barril Vamos a parar Es difícil de explotar Oh my god, pero no me ha sido traídas Perdí el nivel que estaba llevando yo Yo me cambié al Zorro Oh, no me ha sido mierda El Oso Polar este Sí, el Oso Polar no me está llevando mucho ¿Cuál se cambió usted? Ah, el Dino Dino El otro de velocidad Mierda, ahora me bajas Yo usaba Tiny Tiger también Tiny Tiger es otro de velocidad también Pero no, el Oso Polar, así que no me cuadra Yo me quedé al Dino Dino 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 Voy a hacerlo acá, véala Véala Miguel No, lo fallé todo Ah, lo vi donde era Sí, mira el impulso acá Y no juega Y salta a la barra y llega Ah Se va por todo Se va por arriba Por ese puente, era muy chetado este Que no han dicho nada No creo que nadie quiera jugar Fortnite Todo el mundo está jugando juegos diferentes Ah, Batalion Uno que es como un Call of Duty Oh my god, pero como fallé toda esta mierda El secreto es ir aquí a puro Pero holy mack, es el focus Voy bien y me tiran Un hijo de puta bomba Son malparidos Uno para cada uno tengo Aquí, este también Este para donde va Hijo de puta Y más, se salvó, se salvó De una manera Más, es que vea el focus que me hace Me pago Nivel focus Holy shit Más, yo se lo juro que esta hora yo la tengo así En modo Mó Más, es que siempre es lo mismo Más Yo todas las que he ganado así O porque las gano por el... Que inanito Toma hijo puta, alguno de ustedes dos se lo come No, no 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 pero que la picha con el rocket Vean me paso pero todo el mundo y me dan una mierda de estas verdes Más que jueguito el Chile más No, vea, vea, otra Ay, yo no sé cómo me salte eso Pero Jesús, si no gano esta A ver, a ver Ah, pero es que vea como voy a tope Es que ni siquiera, más, no dejo de hacer esta mierda De boost O sea, es que Es que ni al OVNI le hago yo estas varas Tome, hijo de puta Ay, no agarre la mierda esa Oh my god Es que me hicieron peropicha Otra vez me tiraron otro cohete La verdad si podía, pero Yo soy un Triger y a mí eso me vale Uff, que llego, que llego Si no, no llego Oh my god, mame con esta mierda Tome, hijo de puta, me salvi, me salvi, me salvi Me salvi Oh my god, la acabo a mamar Siempre, madre, este giro de aquí la estoy mamando Pero horrible, no, amiga, la acabo a volver a mamar No, pero madre, ok, no, no, madre Pegué contra esa esquina Me pegaron una bomba Y se me pegaron un cohete No, 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 no es que ni siquiera nada top usar migui yo aquí pero imposible que yo soy un turbo que bueno le saqué por una distancia pero increíble amazing no amazing no que me comí esta mierda por andar hablando si esta no la gano yo no se cual va a ser migui porque literal le llevo una ventaja así como que me sigue me pueden pegar como 10 cohetes que todavía le sigo ganando vaya lo que esta la va a poder ganar en reversa migui va el directo esta va a hacer la humillación final más que si la mamo por andar queriendo ganar en reversa me voy oh my god ma pero es que voy a un nitro pero mas que usted no entiende migui no he frenado el nitro parezco pro yo de este juego tu es mi hermanito no 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 quería ganar en reversa no pude iría tan rápido que no pude frenar migui bueno ya era la hora ahora si me llego el rubo ustedes ya están enfrentando al rubo todavía no no aplausos es que estaba teniendo masia mala suerte yo le dije era no pero ya le he pasado en el mundo estábola estoy cogiendo las monedas hay que cubrir monedas y ganar no 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 Hay que buscar donde están porque ni me acuerdo Madre no, son duras, son duras, yo me acuerdo porque hay unas que... Madre, ahí no existía YouTube, ahí era puro un... Vea, en el mundo que vamos, de Apu a Apu, hay un mapa que si uno tira un cohete o alguna mierda a la pared se hace el atajo Madre, ahí son unos gringos malparidos seguro, que jueguen a esta vara online, hijo de puta Lo siento mi hermanito, pero es que yo ya estoy, yo ya le agarre el toque al hijo de puta, como se llama esto Si Ah, pero este Ruper, bueno, es que vienen... Malparido, quite de aquí, hijo de puta Si, hijo de puta, tiene pero soplado, malparido, porque voy a puro turbo, es que no le freno yo No, madre, también que iba y le fue puta... No, madre, como me comí ese hijo de puta bomba, o sea, voy con el puro L1 brincándole todo No, me comí otra, porque el hijo de puta me tiró como 20 mil hijo de putas cajas al puro final Me cago en Ripper Room Ay, 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 padre, tome, 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 hijo de puta, me salieron tres cohetes y le gané Lo hice pero fundido Pero fundido, mi hermano lo hice Pero fundido, mi hermano lo hice Y ya, el hijo de puta Ta loco, a di Perbu, ta loco, si pese a lo chiquitito será bonito Si Esto es otro para hacer la flota, luego, porque la pesta va bien y dio mi amplia Tengo un cauca, si la puta no la voy a soltar Sí, 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 de verdad, o es que uno estaba muy, muy tieso Y le llevo una super ventana por una ventana Ah no, yo no le llevo tantas, uy que buena la que me acaba de salir Voy a ganarte el Racer, no, 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 porque he frenado Otra vez no pude frenar, gone Otra vez me fui, pero echaba la cosa Estuvo easy, easy pici ¿Se acuerdan cuál era la... Oh my god, me hicieron, pero picha Me hicieron, que siempre a mí ¿Cuál era esa, creo? Sí, pero yo trae Y métanse porque son todos los caritos ¿Qué? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? Burning Rover me dieron otro trofeo ahí Por ser un Tryhar No lo puedo ir con lo que le dé la gana Con una ventaja que esto si lo va a ganar yo en reversa Más que yo le llevo literal casi que media carrera a sus botas Si no fuera con un cuadrado Venga mi hermano, venga mi hermano, venga como la gano, venga como la gano Nervioso, nervioso Uff, lo sumillé, lo sumillé, lo sumillé, lo sumillé, mano en reversa Mi hermano, pero porque me están metiendo unos cohetazos ahí todos Vale, cuento que este mapa ir con el oso está bueno Ah, es que el Dino es muy piezo, don Vea la cosa a hacer, migui, vea el stream nada más Ay, yo estoy saliendo, saliendo de la poca Y después usted tiene que saberse de eso, es como yo, no yo, yo soy el primero, yo aquí Si, una ventajota, uy, 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 mal parido, me cago un crash, no giro, me paso todo el mundo Nada más que el Dino si tenía un giro De nada, güey No, me lo paso en el tulgo en la última vuelta, no, me sale por allá, detrás del mapa Oh my god, es que soy demasiado chetado yo Eso es, viene la cosa y lo sigue pasando este maestro Eso es, güey O sea, man, en este mapa hay como tres, ¿cómo se llama esto? Tres, hay uno super arrojado, hay uno que usted se va en reversa, puso una vara y cae en el otro lado del coso Si, lo voy Yo voy de primero, pero bueno, es que lo voy pero Esto yo no creo que haya ese el atajo, me da miedo irme en el hueco y mamarla O sea, en realidad, uno la puedo usar normal sin... Madre O sea, si bien de que usted se caiga con la pared, lo frenan seco, pero madre Horrible Ay, 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 que me muero O sea, si me acuerdo del mapa, pero no me acuerdo muy bien si voy a saltar los atajos No sé si no me acuerdo tanto, así del atajo o de algo, si me decís que había No, no creo que hay que oviar a No, oh, me diga, te quedé con una pared y miro sí, pero... seco Por ahí es lo mejor que usted, pero con una pared y miro sí, te quedó en un juego No sé, dice A ver este te cuento el que tenga, de hecho te está De hecho y 알았어 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, fuck, le gané, ma Uff, ma, ya tengo un pu... Le gané, me dieron otros cohetes y los pegué Y eso que, ma, y le tapó como dos, ma, y a puros cositos de esos Oh my god, que fina puta planta, ¿cómo la van a poner ahí? Oxide, much bigger problem for you Him not as big, but him much more problem No, 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 no